A un hombre discutido, polémico, en nuestra provincia, a nivel nacional, posiblemente a nivel internacional. Está con nosotros el General Luciano Benjamín Menéndez. ¿Cómo está General? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien. Usted sabe que para mí hasta es un poco difícil iniciar este diálogo con usted, porque para algunos tendría que estar muy serio frente a usted, cuasi enojado con usted, o para otros será que tengo que estar con una sonrisa? Estimado General, dígame una cosa, ¿usted no considera que no hubo ningún exceso, que no hubo nada anormal como para que la sociedad argentina se haya sentido ciertamente hasta agredida en las formas, en los estilos que se actuó en aquel momento? Hubo excesos, nosotros castigamos excesos, pero yo no tengo ninguna duda que el hombre común no se sintió agredido. Y no se sintió agredido por ninguno de nuestros procedimientos porque actuamos exclusivamente sobre el comunista, sobre el subversivo marxista. Y a diario lo percibíamos nosotros en nuestro desempeño. Además le digo, si no hubiera sido por el apoyo de la población, nosotros no hubiéramos triunfado. ¿Por qué no hablamos de Menem? ¿Qué le significa a usted Menem? Menem, por lo pronto, ha cesado la agresión que sufríamos. El día que él deje en libertad a los comandantes y vuelva el presupuesto militar a sus niveles adecuados, voy a estar absolutamente convencido que esa agresión ha cesado definitivamente. Pero ahora parece haberse cesado. ¿Nombres de, por ejemplo, Madre Plaza de Mayo? Bueno, la Madre Plaza de Mayo es una organización que la subversión, cuando empezó a sentirse derrotada en el campo militar y empezó a entrever su derrota, estructuró para hacer toda esta propaganda que nos ha venido envenenando la vida a todos los argentinos, y tergiversando las verdades desde hace seis o siete u ocho años.